La provincia de Granma está inmersa en múltiples actividades políticas, ideológicas, económicas, productivas, de corte histórico, en defensa de la revolución y en la búsqueda constante del bienestar del pueblo, en el marco de la segunda etapa de trabajo comprendida hasta el 26 de julio, para lo cual se desarrolla un movimiento emulativo que involucra a los 13 municipios granmenses. En horas de esta mañana se desarrolló un matutino especial en la sede del Comité Provincial del Partido, presidido por su primera secretaria Yudelquis Ortiz Barceló y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora. Cita donde fue reconocido el municipio de Yara como la sede de las actividades centrales de la provincia por el Día de la Rebeldía Nacional. En medio de las complejidades del actual escenario, el municipio de Yara logra impulsar acciones dirigidas a solucionar los principales problemas. Avanza en programas claves de cara a las demandas del pueblo. Desarrolla el programa de autoabastecimiento municipal donde destaca el programa Rosero, la producción local de materiales de la construcción, el comercio minorista y resultados integrales en la salud pública con cero mortalidad infantil. Logros que hacen que el municipio sea merecedor del acto provincial por el 26 de julio. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.